yo creo que hay un fandango que refleja un poco lo que ha sido mi vida aunque me voy no me voy aunque me voy no me siento aunque me voy de palabra pero no de pensamiento aunque me voy no me voy y eso es lo que yo seguido siempre y mi pensamiento y yo creo que la verdad a la comunicación es transmitir verdad ser verdad y yo busco siempre la originalidad el sentido crítico la independencia la belleza la cultura el transmitir que lo que transmites es verdad y eso fue lo que me llegó a crear el loco de la colina